Hoy en día no, que va, salgo con un jersey de cuello vuelto, pero sí que es verdad que hay cosas de las que te arrepientes, cuando pasa el tiempo pues te avergüenzas de ellas. Pero por qué te avergüenzas, no veo lo que pasa. Porque sí, porque no era lo suficiente mujer, ni me sentía lo suficiente preparada, ni era lo suficiente madura como para hacer un... ¿Pero tú te crees que hubieras llegado si no hubieras hecho eso? Porque la gente te... Seguro, pero es que he hecho de todo. Mira, mira, pero Núria, es verdad, porque muchas veces hay que pasar por la piedra, pues si se pasa por la piedra, relativamente. Sí, por la página, por la página. Quiero decir, porque muchas veces, si querés llegar, adiós, saludamos a unas amigas que se van. Chao. Chao. Porque muchas veces, sí es verdad, que si no entras a cosas, a mí te viene a una revista como Interview, y te ofrece desnudarte bien. Es una cosa, una revista que lee todo el mundo de a pie, que no tiene nada, y no me parece que te has que avergonzar. Sí, pero si no me aguanto. Sí, igual si te tienes que avergonzar de cosas que ha comentado, que yo no lo sé, ni me importa. No, por eso puede ser verdad mentira. De que salías en ciertos catálogos de sitios importantes y te ofre... ¿Qué sitios importantes? ...ofreceras tu cuerpo por muchos... Si hubiera ofrecido mi cuerpo, no hubiera tenido que hacer Interview. Claro. Pero eso se ha comentado de ti unas cuantas. De mí y de muchas otras que no dicen los nombres porque no tienen cojones. ¿Cómo se dicen? ¿Vasco cojones? Arruchis. Los arruchis. No tienen arruchis para decir los nombres de la gente porque están casadas con señores importantes y demandan. Pero vamos, que es que me da igual. Que a mí pueden decir como si me dicen que soy una borracha. Es que ni siquiera bebo, ¿sabes? O sea, mira, el vino se va a quedar aquí porque es un vino muy bueno de Casa Juan. Lo hemos hecho para vestir. Y yo estoy con mi Coca-Cola cero que es que no tomo ni normal porque me he engordado. Yo puedo decir que no bebe, la verdad que no bebe. Pero, a ver, volviendo a esto, que tampoco te voy a dar la coña en esto. No, no me da lo mismo. Volviendo a esto. Yo te digo, claro que eso. ¿Cómo se dice puta en Vasco? Sí, pero a ver. Zorrie. Pues como es zorrie, no soy. No en problemes. Pelandruskie. Pelandruskie, es que me da lo mismín. ¿Sabes lo que te cuento? Que me da igual, que yo tengo muy claro quién soy. Y que estoy por encima de lo que comenten. Es que hablar es gratis. Si la gente tuviera que pagar por opinar, alguno tendría la boquita cerrada. Claro. Claro, pero no, si es que además... ¿Tú sabes que tengo denuncias puestas por inducción a la prostitución de gente que me la ha propuesto? No, pero bueno, si me lo cuentas, encantado. Pues yo te lo cuento. Entonces, como yo puse denuncias en su día, es absurdo que yo haga eso. Y las denuncias están. Pero a ver si, a ver, a ver, porque tú no estarás en desaguerdo de la prostitución. A mí, a cada uno que se la pico un coño. Lo que da rabia y jode es que te catalogen de algo que no haces. Eso sí, jode. Que me da lo mismo. Pero sin su día, el que vive lo hace y lo hace. Sin meterse con nadie, sin hacer mal a nadie, hay acudados. Claro, es que yo te digo una cosa. En el supuesto caso de que yo lo hubiera hecho, ¿a quién coño le importa? Porque yo no estaría haciendo mal a nadie. Pero en el supuesto caso de que yo no lo hubiera hecho, ¿quién me devuelve a mí el daño que me han hecho? ¿Qué me lo paga? Y te estoy poniendo dos supuestos. Pero igual hay que pagar, o sea, el llegar, o sea, digamos, el llegar a donde tú has llegado, pues hay que pagar un poquito todas estas historias de que tengas que pagar esa mala fama, pagar esa mal vista a veces que la gente... Pues claro, no voy a ver muy difícil, joder, no voy a ver muy difícil. A mí cojones de la mente. A mí, yo si me quiero un tío moderno, un tío de vida, y a mí estar con un tío me parece maravilloso, pero igual está el tío tonto, que se cree que está en un estatus mayor, y que dice, yo con esa tía ni me siento esa tía. Es una aprovechona, una pelandrusca. Una zorrióskin de esa novedad. Y esa tía a mí me desprestigia, ¿no? Habrá gente tonta. ¿Por qué? A ver, ¿tú cómo has llegado? Pues igual has llegado porque tu padre tiene pasta, es un niño pijo y no has encado en tu puta vida, ¿no? Es que me da igual. Es que hay tantos casos por ahí, Manu, que es que fliparía. Si tanta niña viene haciendo cosas locas y flipando en colores, que yo alucino. O sea, para mí es más puta la que, por ejemplo, cuando salen los jugadores concentrados. Sí. Que salen ahí disparados todos. ¿Sabes que es mi marido? Porque es que no es que no lo sepa nadie, porque es jugador que nadie sabe si están casados o no. Pero es jugador que son famosos y que sus mujeres son famosas. Y siempre está la típica puta de turno mientras tú estás en tu casa con tu niño pensando que tu marido se está tomando una copa y se va a dormir. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. Entonces, para mí, eso es peor. ¿Por qué pasa esta cosa? Porque las mujeres cada día son más putas. Tu relación igual tiene que ver mucho con eso, porque de Dani Guiza, pues no, solamente a... No, es que yo me he enterado de cuernos y una vez que han pasado. Es que de Dani Guiza se hablaba mucho de que era un jugador que le gustaba mucho, digamos, en la noche. En la noche se puede imaginar pues todo lo que conlleva la noche. Sí, pero mientras estuvo conmigo no salió ni surodía que no saliera de mi mano, también te lo digo. Ahora que haga lo que quiera. Sí, pero cuando se iba con esta contigo, o sea, nos acompañabas a todos los partidos. No, a los partidos no. Cuando hacían noche fuera, pues una... ¿Tú crees que los jugadores de fútbol... ¿Por qué? Porque antes de Frailas y de Monge, ¿cómo va a eso? ¿Tú crees que los jugadores... Sí. ¿A tú crees que los jugadores de fútbol cuando salen concentrados sacan los partidos, bueno, hasta el día siguiente, yo creo que salen de noche, ¿no? Y tú sabes que un jugador de fútbol, esos son mis parejas, y otros no. Pero yo creo que el caramelo lo tienen siempre ahí, ¿eh? No, no, yo he visto... Porque eres Dios, tienes dinero, eres famoso... Eso por supuesto, y yo he visto... Y tú lo has hecho eso, de ir a buscar cosas de esas. No, no, yo no los he buscado, me han encontrado a suelos, ¿eh? O sea, qué distinto. Por lo tanto, tienes que entender. No, no lo entiendo, por supuesto que no lo entiendo, porque yo no he ido nunca por ningún tío que esté casado y yo sé de amigos que están casados que jamás en la vida han mirado a una mujer que no sea la suya que son futbolistas igualmente y que también hay muchos futbolistas solteros y que por supuesto pueden hacer lo que les dé la gana. Pero a mí que luego no me vengan predicando aquí dobles morales. Bueno, pero a ver, lo que te he preguntado que no se ha contestado. Tú, con tu marido, tenías una confianza al 100%, ¿no? Totalmente. Pero no es lo que se oía. El que no confiaba en él era en mí, era él y yo no salía de mi casa y todo el día con mi hijo. Ahora me voy a poner yo, yo soy tu marido. Pero porque sé que eres ladrón, que todos son de su condición, es que claro. Soy tu marido o soy tu novio de ahora que no te preguntar si tienes alguna relación. Sí, cuatro. Yo, si ando con una chica como tú, que sé que eres una chica echada para adelante, pues tendrían mis miedos, ¿no? ¿Pero tus miedos de qué? Y vuelvo a repetir, que yo sé que tú con ese tío estoy convencido que te haces 100% y que le había cambiado tu vida. Pero siempre te queda esa pequeña duda, ¿no? Pero ¿cuándo te va a quedar la duda? ¿Cuándo no duermes que te despiertas cada tres horas porque tienes un bebé pequeño en brazos que le tienes que estar dando el biberón? No sé qué. Que ni vives, que ni vives una mujer que acaba de dar a luz, una mujer embarazada, ¿pero dónde va a ir? Cuando no... ¿Ves qué? Ahora entonces ya esa vida está pasada. ¿A qué te dedicas ahora? Totalmente. ¿A qué te dedicas? A ser madre y a cuidar a mi hijo. Y a ser representante. Y a ser representante también. Ahora viene interview y te ofrece por un desnudo y es un no rotundo. Totalmente. ¿Seguro? Sí, sí. Completamente segura. Me lo han ofrecido embarazada, me lo han ofrecido en la Eurocopa, me lo han ofrecido en todos lados. No. No, en muchos momentos de mi vida no hay dinero ahora mismo que me pague un interview. Pero estás forrada. Es que va, no. ¿No? No, pero hay dinero que no existe. Yo creo, fíjate, que cuando crees un poquito te dijo tú eres una chica de sangre caliente y vas a ver las andadas. Seguramente ya tendrás muchos pretendientes. No, pero te digo por qué. Porque yo me he arrepentido en muchas situaciones de mi vida de haber hecho esa portada de interview cuando esa portada de interview ha rodado por el mundo, depende de la relación que yo hubiera tenido. Entonces, yo no volveré a hacer una portada de interview. Y te aseguro que ahora estoy mil veces mejor para mí que como estaba en aquel momento y me siento más mujer y me siento más madura y me siento más capaz, pero no lo haría. ¿Y no tienes nadie ahora? Porque mi hijo lleva al colegio y a mi hijo no le van a poner mi portada. ¿No tienes a nadie ahora que esté contigo, que te... que te solvente un poco las noches? No, me gusta una persona pero es una cosa imposible. ¿Para ti ni nada de imposible? Sí, sobre todo cuando hay alguien a quien no le gusta a tu mundo y mi mundo es lo que hay. Yo no escondo nada de nada. O sea, ya estás tan desanimorada de tu vez. Sí, he descubierto el mundo en el que él no está, pero gracias a él. ¿Y estás enamorada? No, no es... Pero bueno, estás... estás como una niña, la pequeñita. Me gustaba a alguien. Y lo tienes muy difícil. Sí, no, difícil no, complicado, vamos, que me gusta, pero como si me gustara este señor de aquí. Como si te gustaría yo. Lo mismo, ahí colgado. ¿Qué tal me ves a mí? Bien, te veo muy bien. ¿Tú cómo andas de relación? ¿Tienes relación? ¿Estás casado? No, no estoy casado, no estoy casado, pero tengo una relación. Tengo una chica muy maja, espero que me dure muchos años. Te mandalo un besito, anda. Un beso para Paloma de mi parte, que te quiero mucho. Paloma te quiere. Pero sí es verdad que cuando en el cuerpo, hay una realidad dentro del cuerpo que se nace y cuando quieres cambiar, quieres cambiar y no se puede. Eso existe. ¿Sabes que existe? ¿Cómo que no? La gente se tiene que... Existe. No, no, pero que nunca se sabe a qué edad. Fíjate, yo estoy convencido que tú eres una chica joven ahora y puedes mantenerte hasta los 50 años y quizás y con 50 años puedes volver al golfeo tranquilamente. No. Sí, sí, sí. Bueno, pues si tú estás convencido, es que yo era feliz sin disfrutar del estatus social que realmente se merecía luego la mujer de un jugador de fútbol de la altura de Dani Guiza, porque Dani Guiza tampoco era lo que es ahora cuando yo lo conocí. ¿Sabes lo que te digo? Y poco a poco los dos fuimos creando una serie de cosas y nos fuimos levantando mutuamente y llegamos lejos juntos, pero no he disfrutado de esa posición social que podía haber disfrutado perfectamente.